Mucha atención, la Junta Monetaria resolvió dejar sin efecto la resolución 471, adoptada en noviembre del año pasado, con la cual se modificó el cálculo de intereses durante el periodo de gracia para pagos de tarjetas de crédito. La decisión es recibida de forma positiva por la ciudadanía y la Defensoría del Pueblo, entidad que había demandado una revisión de dicha resolución. La ola de críticas y la presión social terminaron siendo decisivas para que entrada la noche de este miércoles, la Junta Monetaria dé un paso atrás y deje sin efecto la resolución 471 del año pasado, que permitía que el cobro de intereses en compras realizadas con tarjeta de crédito corran desde el momento de la transacción. La Defensoría del Pueblo, institución que había presentado sus reparos frente a esta decisión, considera que revertirla es lo apropiado. Efectivamente se ha reivindicado y se ha corregido la política de cobro inadecuada que se había establecido a través de la vigencia de la última resolución. La modificatoria en esa política de cobro perjudicaba a las personas usuarias. Podían existir alrededor de 15, 16 o hasta 30 días de diferencia que iban a ser a costa del usuario. Lo mismo opina la ciudadanía en las calles. A mí me parece muy bien la decisión que hicieron para atrás de esta alternativa, porque ya de por sí las tarjetas acá en el Ecuador tienen un impuesto demasiado alto. Aún así hay insatisfacción, ya que varios usuarios consideran que el daño ya está hecho, y aunque en el comunicado oficial se advierte que el cálculo de intereses en el periodo de gracia regresa como estaba antes, lo cierto es que en este tiempo los cobros se realizaron. Ellos hacen lo que ellos quieran. A la final el banco siempre va a ganar. Nunca piensan en el consumidor final, sino en los intereses privados. Entonces, como te digo, no me sorprende y ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. A uno le dicen una cosa y realmente es otra cosa. Entonces estamos pagando más. A pesar de esto, los analistas expertos consideran que eliminar esta resolución a tiempo es lo apropiado, ya que además de afectar a los usuarios, iba a incidir en el consumo de la economía nacional, lo cual no es beneficioso para la dolarización. Hay un error técnico, porque toda condición técnica tiene que ir de la mano con qué condiciones. Tiene que ir de la mano con una condición de ver cuáles son los resultados económicos y sociales. Aún así está en veremos si la Asamblea Nacional solicitará información a las autoridades que dieron paso a esta resolución, que tuvo un par de meses de vida. César García, Telediario.